Chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato con Guardian Tales. Estoy aquí ya preparadito para darle al mundo 18, la fase número 6, la parte del mundo número 6. Vamos para allá. Comando confirmado, el sujeto será transferido a la zona de descanso más cercana. Vale. Binet. Sí, usuario. ¿En qué puedo servirle? Ahora, claro, tengo que hacerlo yo solo. Déjame pilotar Haven Hall. Realizando una revisión final del sistema antes del funcionamiento. Potencia del núcleo principal normal. Sistema de unidades normal. Sincronización con piloto afirmativa. Todos los sistemas en marcha disponibles para funcionar. Vale. Vamos a poder pilotar esto. Buah, sería la leche. Milu, allá voy. Eh, lanzamiento de Haven Hall lo he apropiado. Cambio de Haven... Cambio de Haven Hall encendido. Milu a... Ahí está. ¡Vamos a pilotarlo! A ver si puedo con el mando, tío. A ver si... ¡Buah! ¡Qué guapo, chaval! Guapísimo. Comprobando constantes vitales de quién pilota. ¡Listo! Objetivo es la barrera negra ahí delante. Se han detectado varias reacciones hostiles en la trayectoria. Con la potencia actual, un cruce a la fuerza es factible. Vale, me vais a dejar... Vale. A, escudo. B, ataque. X, disparo. Taladradora. A ver, espera. Buah, qué guapo, chaval. Guapísimo. A ver, eh... El escudo la... Solo que tarda un poquito en... Ahora que se acumulan varios... ¡Les disparo! ¡Guapísimo! ¡Ja, ja, ja! Mira que es una chorrada, eh. Se ha detectado una reacción energética enorme... ...en la trayectoria directa... ...hacia la barrera negra. Se acerca a gran velocidad. Impacto inminente. Escudo. 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 B. Estoy intentando sacar para la miniatura. Priorizando eliminación de objetivo... ...activando la barrera de estado... ...de combate. Esto es como un... ...un Tekken, un Street Fighter. Ahora me protejo. ¡Tómalo! Mierda, quiero sacar la miniatura. Ahí. Vale. Ya me dejo de tonterías. Viene con todo. Pero claro. No me deja avanzar, eh. Buah. A ver, pero ataca. Le estoy dando a la X. Me va a matar. Por hacer la miniatura. Mierda, al final me dio. Y no me deja. La X me la bloquea, tío. No me deja bloquear. Le estoy dando. Vale. Lo intento de nuevo, claramente. Por la miniatura que tiene que ser la bomba. ¿Vale? Le quitamos esto. Avanzamos, avanzamos. Eh, pero ¿y yo no te puedo bloquear o qué? El ataque. Le hacemos esto con cabeza. Guapísimo, tío. ¿Es tan polivalente este juego? ¿Te deja hacer tantas cosas? Mierda. Hay que medir bien los tiempos. Vale. Ahora le hacemos el ataque a distancia. Y vamos ganando tiempo. Y me lo bloqueo. ¿Por qué no? Le estoy dando la A para protegerse. Daño de armazón 50%. Precaución durante el combate. Me ha corralado. No puedo ir más atrás. Mierda, tío. Mierda, tío. Guapísimo. Guapísimo. Guapísimo el transformer este. Tómalo. Tómalo. Eso me hace daño también. Eso me hace daño también, tío. Si me estoy protegiendo. No entiendo esto, tío. Venga, ya. Vamos a corralarle a él. Voy a tratar de acorralarle. Agobiarle, ¿sabes? Ahí a muerte. Porque no entiendo. Ahí, ves. Le he dado a... Le he dado a protegerme. No me deja. Vamos a darle... Pero si te estoy dando a protegerte, tío. Y sin moverme. Vale. Ahora lo de los propulsores. Entiendo. La primera vez fue por hacer la miniatura. Se me mola a mí esto así. Lo que no entiendo es... Le estoy dando a protegerme. No llegó. Y me quita igualmente vida, tío. Ahí hemos chocado. Claro. Es que me derrota. Lo derribo ahora y me pongo con vosotros. Vale. Ya estoy con vosotros. Solo me queda un toquecito. Y listo. No sé qué leches, tío. Pero... La verdad es que... He hecho la misma táctica. Lo de agobiarle y todo esto. Pero... Buah. Esto sí que es de miniatura. Lo llego a saber. No me pierdo la primera parte. He hecho la misma táctica que la vez anterior. Agobiarle y todo esto. Y... Y nada. Buah. La barreroncha. La barreroncha que se destruye. Con el superataque de Haven Hall. Vale. Perfecto. Se está grabando. No se ha cortado el vídeo. Como antes de ayer. Vale. Disculpad por haber tardado más. Pero... Confirmado. El cese de todo movimiento hostil dentro de la zona de detención. La barrera que rodea el objetivo. La flor negra también ha sido destruida. Vale. Bien hecho, usuario. Se recomienda descanso. Pues podrías experimentar estrés posfuncional. ¡Milu! ¡Oh, princesa! Ya estás recuperada, tía. ¡Milu! Terminé recibiendo ayuda de Milu otra vez. ¿Cómo te sientes? Morabas mucho pilotando el robot. Todavía necesitas descanso. Vamos a darle. Todavía morabas. Después de haberme prometido a mí misma que protegería a todos... No te preocupes, Milu. No te... No he sido lo bastante fuerte. O... He sido incapaz de controlar mi poder. Mi cuerpo está bien. Todavía puedo pelear. ¿Cuántos enemigos quedan? ¿Siguen saliendo? No. No importa cuántos haya. Para salvar a todos. Tengo que derrotarlos a todos. Si no lo hago... Un abracito terapéutico. Escucha mi voz. Princesa. No te faltaba nada. Princesa, no te faltaba nada. Milu. Puedo pelear con esto. Gracias. Me siento más calmada ahora. ¿Cuál es la situación ahora? Se han identificado 200... Eh... 200, sí. 32 grietas más. Se han detectado enormes reacciones de energía en dos de ellas. Se les recomienda. ¿Vale? ¿De quién es esa voz? Usuario no sincronizado. Saludos. Mini usuaria. Soy... Eh... Vine en la nueva IA integrada. Mini usuaria. Eh... ¿Se estará refiriendo a mí? Usuario hace referencia a quien posee la espada del campeón en la más alta autoridad de Havenhold. No se ha tenido en cuenta el hecho de que haya dos usuarios, así que a discreción de esta IA se han asignado títulos arbitrarios para poder distinguirlos. Soy Binet, la IA gestora de Havenhold. La espada del campeón tiene dos propietarios. ¿Se estará refiriendo a mí? Sí. Actualmente la espada del campeón reconoce como propietarios a Mini usuaria y a... Carita tontuna. El nivel de sincronización de ambos es exactamente igual. 37,5%. Eh... Sigue siendo mía la espada del campeón, ¿no? Eh... Nuestra hipótesis era correcta. Justo como empezábamos. Sabía que... Éramos... Éramos el dúo perfecto. Es preciso atender las gritas, usuarios. Las órdenes. Binet, Havenhold aún puede pelear. 37,5% es demasiado bajo para el modo batalla. Pero... Sí. Ayudo con los cálculos. Sería posible. ¿Cómo ha funcionado el modo batalla? Sin esa existencia de IA requiere... No sé qué. Vale, después no se desplomará como hizo antes, ¿no? Esta vez destruiré a todos y cada uno de ellos. Según mi análisis, el patrón de sucesos, las gritas seguirán apareciendo indefinidamente. Siendo realistas, es imposible enfrentar a una oleada interminable de enemigos. Entonces... Tenemos que deshacernos de la raíz del problema. Tenemos que destruir el núcleo. ¿El núcleo? Ya veo, Haven, el héroe legendario. Yo me encargo de ese trasto. Lo que dices es que tenemos que adentrarnos en esa flor y hacer trizas el cristal para poder poner fin. Vale. Entonces las gritas y monstruos seguirán apareciendo. Y hasta entonces los... No podemos dejar que esos monstruos campen a sus anchas. Yo me quedaré aquí. Princesa, tú quédate aquí. Es una pena, pero... ¿Y si cortamos lazos con el mundo demoníaco? Princesa, tú quédate aquí, ¿no? Mejor. Milu, tú adéntrate en la flor y atrizas el cristal, ¿no? Vale. Perfecto. Uh, escenita. El señor peste con Lorraine. Este debe ser tu límite, Lorraine. Creo que estamos cerca. Lorraine, esta es mi última orden. Regresa antes de que te pierdas. Hasta cumplido... Has cumplido con tu parte. Pero ¿por qué Lorraine? Eso sí, tío. Con lo bien que me caía. Claro, es que no hemos cogido... Vamos a volver a entrar un momento, porque no hemos cogido ninguna monedita, ni nada por el estilo. Vamos a entrar un momento. Porque tiene que haber algo, ¿no? Un tesoro o algo. Ahí ya están las moneditas. Podemos volver a entrar. Vale, aquí no están todas. Mira, y hay más. Y con esto y un bizcocho ya estaremos, porque por aquí no podremos pasar, y por aquí entiendo que tampoco. Ya tenemos todo, así que nada, chavales. Vamos a salirnos de aquí, vamos a volver al lobby, que nos den las gemitas. Y nada, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos. Espero vernos pronto, y en el siguiente vídeo, no me falléis, que no cambiéis la cámara.